todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita eduardo yañez se somete otra vez a la segunda cirugía de los riñones en el cual le dijo a sus seguidores que les iba a postear para seguir este proceso y que muchas gracias por todo ese apoyo que le están brindando muy buenos días a todos este bueno pues como prometí hace aproximadamente cinco semanas de darle seguimiento a esto de la de la cirugía de las piedras en el gruñón pues hoy es el día de la segunda intervención que deberá ser la definitiva tengo algunas personas a las que quiero agradecer porque durante todo está este camino de de mi estado de salud pues hay gente que me han apoyado muchísimo quiero empezar por margarita la que tiene complejo de diva este pues a la otra margarita que está en los ángeles que cuida mis gatos y que es a toda madre cristina acá en méxico que también todos los días se preocupa por mí me atiende de poca madre y pues déjame seguirme a ver alejandra rodríguez que es mi manager agente y amiga tengo mucho que agradecerle su paciencia y como se dice y todo lo que hace por mí de ahí me quiero seguir con betiana furlán que es una gran amiga que le tengo mucho cariño la quiero mucho porque siempre he contado con ella la segunda cirugía y espero ya salir de esto en una semana y estar al puro tiro quiero agradecer a chucho choa y a luis cárdenas de la anda así como yo subí unos twitters protestando por mis derechos pues hoy quiero decir que aunque hay un chorro de cambios por hacer en ese sindicato en nuestro sindicato pues está intentando no y me toca el día de hoy agradecerles porque me han proporcionado con un excelente hospital para recibir esta operación joan ardilla mi socia de los overoles gracias por tu apoyo también siempre quiero no dejar de mencionar a mi médico de cabecera que ha estado ahí conmigo en las buenas en las malas y en las todas todas víctor valpuesta de íntegra y al señor jose gadú que me va a meter cuchillo el día de hoy no es cuchillo creo que es un catete para sacar otro cateter en fin todo esto este pues como ya lo había documentado la vez anterior cuando tuve que dejar la novela si nos dejan pues prometí darle curso a esto y es la segunda grabación al respecto hoy es repito la segunda intervención intervención por esta causa y espero ya en una semana después de hoy estar el puro tiro ya para darles lata otra vez y si dios quiere ya trabajando para entretener a todo el público a todos mis flans y mis flanas este también a todo ese público de transgenders y gays como se les llama también muy agradecido por todo su apoyo y sobre todo también a las chavas señoras señoritas niñas y a todos los hombres que se les hacen su machismo a un lado y les agradezco que pongan atención a mi trabajo pues sin más el hospital es ah no no puedo ir al hospital si no me van a caer por acá este dios me los bendiga a todos y este les deseo lo mejor espero si dios quiere después de la operación hacer otro pequeñito video para dejarles saber que estoy a toda madre dios me los bendiga y a mi psiquiatra al marco marco aurelio a operarse gracias por todo a todos bye pues buenos días ya salió todo bien y a recuperarse gracias por todo a todos bye esperamos pronto su recuperación de eduardo yañez para seguirlo viendo en las telenovelas